HACIENDO LA DIFERENCIA NEW GENERATION CRUW Tome conciencia Que los tiempos de antes no eran así El pastel estaba envenenado Ahora todos van a morir con esta plan ME VOY A DESAUFAR ME VOY A DESAUFAR ESTOS SON LOS TIEMPOS QUE LOS ARCISTAS ESTÁN GRABANDO ESTOS SON LOS TIEMPOS QUE MUCHOS BULTOS TAN CREYENDO QUE ME HAN PEGAO TIENEN SUERTE QUE UNA COMPANÍA LO HA FIRMAO Y QUE VIERTE EN PAIOLA PARA ESTAR SONAO OY QUE NAYO TAN PAGANDO BIEN Y QUE EL CHOMO FIRMA SE QUE ESTE A CIEMPO PORQUE SI LO PAGAN PORQUE SI LO MALAN PORQUE SI LO GANAN NANI NO ME GANA Y EN LA CALLES MUCHOS BULTOS Y ASIBIERAN JUEGA VIVO WALL Abre tu mente JUEGA VIVO WALL DJ TOBY JUEGA VIVO WALL JUEGA VIVO WALL Abre tu mente JUEGA VIVO WALL JUEGA VIVO WALL JUEGA VIVO WALL PORQUE TIENEN SABE PA QUIEN TU TÁ TRABAJANDO PAI QUIEN PAI QUIEN PAKIEN YO 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 A TU CHICA NO LE ESTÁ CONTRANDO CELULAR PORQUE TU NO SABES A QUIEN ELLATA LLAMANDO A QuIEN A QUIEN A QUIEN You know how we want A la mía yo le compro un milo dental Y a otro se lo daba modelando Yo, 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 yo No amiguita no me hables de amor Si estuve yo contigo y la viví de terror Quiero que tú seas mi amiga, es lo mejor Pues nunca volveré a cometer ese error Oye, culana, no me hables de love Si cuando yo viajaba tú me dabas mi bond La gente comentaba que yo estaba bien soft Y ahora en el amor vengo duro y bien rough Hoy mismo soy el bad Y que no va a llorar Más nunca ponía una ya Soy en guía Y que no va a sufrir Más nunca ponía una ya Soy en chan Y que no va a matar Más nunca ponía una ya Para mí soy un guía Y a ti te peor Y yo soy un guía 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 Para mis soñados de les, quieren cruz, que van cien por ciento a su cruz Si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin Para mis soñados de les, quieren cruz, que van cien por ciento a su cruz Si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin En este negocio hay un corran tan de infamas, manes que te hablan y te quieren muerto en cama Dicen que son tu frena y que también son tus panas, se sientan contigo y hasta fuman marihuana Así que quiero aconsejar a mis soñados, que por la calle ellos tengan mucho cuidado No se confíen si hay el estrés a la mano, antes de dar la mano fumes un amado Para mis soñados de les, quieren cruz, que van cien por ciento a su cruz Si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin Para mis soñados de les, quieren cruz, que van cien por ciento a su cruz Si yo llego a morir, quiero que lleven la bandera hasta el fin Desde chiquito yo tenía mi cañón, mi vieja a mí me dijo cortate bien por favor Pero vieja, ¿cómo tú quieres que yo me porte bien? Si hay manes por ahí que quieren metérmela en la sien Si algún día tú le disparas al boy en su chef De ese día en adelante ponte un bully pro best Y oye, no te toque el chef diciendo que yes Que lo queriaste y que lo heriste, que tú fuiste el best Nunca debes, olvídate de la cara del boy En tu mente siempre acuérdate de ese chata boy Y oye, si a mí me dicen que por mí viene el boy Mana Batman, pussy yo, yo quiebro al boy Lo siento mama, no quise yo herirte Pero entre la vida y la muerte me quedo y él tiene que irse Alright, dame repetir el corona I'm sorry mama No quise hacerte daño Pero siempre seré un bad boy Moriré disparando yo mi cañón This me fa Voy Voy DJ Tommy Voy Voy Madras ¿Cómo lo dice la mente? Yo, Ben Hablen lo que quieran, yo estoy con Dios Y siempre que camino yo escucho una voz Que me dice a mí que no haga caso Porque si hago caso me atraso Ya Hablen lo que quieran, yo estoy con Dios Y siempre que camino yo escucho una voz Que me dice a mí que no haga caso Porque si hago caso me atraso Sabes que se siente que te digan que no te aman Yo sé No sabes que se siente que te digan que no te quieren No sabes que se siente como cambio de suerte Hoy muero bien y jamás ¡Bien fiction! No sabes que se siente que te digan que no te aman No sabes que se siente que te digan que no te quieren New Generation Crew, BGY Calidad y estilo, by the XCrew507.com Haciendo la diferencia en New Generation Crew DJ Tobi You know we do, you know we rule Briante, pesadilla, dogma, chute Yo no quiero mariquitas en el fucking ass Los patimones son five Y hay que matar a esos guay Yo no quiero maricones en el fucking ass Los hermanos Jackson son five Y hay que matar a esos guay No podrán si yo estoy con Jehová 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 New Generation Crew, BGY No podrán si yo estoy con Jehová Un día motrocio yo salí por ahí Con la 9 y la UC y un big maletín Entré a City, van, le di a la cajera así Entrega el fucking botín, pasa el fucking botín Tú no ves cómo está la situación de país De la joya tengo meses que acabo de salir Nunca miedo de comer, mantequilla de maní En la calle sigo hot Y todavía tengo rampa de flow Siempre me besé la hi-fi Hasta la muerte soy un piasto pulay En la calle sigo hot Y todavía tengo rampa de flow Siempre me besé la hi-fi Hasta la muerte soy un piasto pulay No crees de Dios mío, del enemigo Todos ellos me apuntan a mí No quiero tener que volver nunca así Y ponerme yo mi pantalón caqui En mi cintura camina con la automática Y la UC en el bolsillo de mi yaqui Con boca munición adentro de mi paqui Y aún por uno yo me dejo un brazo ¡Ay! ¡Tengo un marido, un blotla! ¡Ay! ¡Oye, amigo! New Generation Crew BGY ¡No existía, man! ¡BAM! Si quieren guerra contra mí Morirán mis enemis Uno por uno van directo al cemetery Soy el bad boy, el vaquero del West Te parto tu chest Si penetro el bully, pruebes con la UC A mí no me hablen de paz Paz de la raz Yo no te creen de jefe Yo no tengo paz Soy un gasta de la calle De la misma tree Donde nadie a mí me manda Ni me dice shit A los mosquitos como ustedes Yo le echo flip Yo no vivo de payolas He sobrevivir Si tuviera que morir Pediría a mi pueblo que celebren y no lloren por mí Ay baby ¡No lloren por mí! ¡No lloren por mí! Demo mentira que estamos cansados en color aquí Oye! ¡No lloren por mí! Bueno, This dude ¡Andrey! ¡Ay, ay, ay! ¡No lloren por mí! Y ellos te tienen casadas, ya te voy a echarla por mi Que vengan como quieran, todos ustedes luchan, es su madre En tu sistema New Generation Crew Soporten Calidad y estilo By the X-Crew 507.com Adicto, ¿por qué no se va de la barriada? ¿Por qué no se va usted? Me tienes cansada, ya te voy a echar la policía Que vengan como quieran, todos ustedes luchan, es su madre Hago lo que me da la gana Desde la mañana Empiezo a fumar marihuana Hago lo que me da la gana No me da la gana Que no me deje fumar marihuana Yo me acuerdo de esos days Tiempo de la bota top Que yo vendía cosas con el DJ Mac Roy No quiero ni hablar de tiempo de la mansión Que algo le salió corriendo a un ratón Yo me acuerdo cuando en 1902 Que al chino de la tierra le puse las 22 Me acuerdo que decía no matame por favor Y yo le contestaba si no hay plata hay terror Yo me acuerdo de esos times cuando yo era un equipo ahí Que yo limpiaba zapatos y cobraba solo un dime Yo me acuerdo de sireno caminando pa' to' lao' Cuidando to' los carros, puro tiempo y bien cuidao' No me acuerdo bien que solo por la chinga de un dao' Bama no lo le robaron ni el otro quedo feriao' Y ahora tamo controlando puro tiempo de Capón Que me llamen a mi celula' Fue por eso digo El que respeta, yo lo respeto Y el que la rompe con la meta se la meto Y después que me vengan a buscar en el gueto Ra, ra, ra Motherfucker chino This is a motherfucking Remy Well this is the end yaman Lanzai Assassin La funeralla no tiene ma caro You know how we roll Up to the grind Rafa, Rafa, Devala Up to the grind Rafa, Rafa, Devala This is a sassy Rafa, Rafa, Devala Limpa Vamo yo a marcar a ese cuci en seguida ¡El artista del gueto! Oh no! Hagan el bad boy Quieren tapar al bad boy Quieren borrar al bad boy Y eso es fácil, no podrán Porque yo soy El artista del gueto Donde los guays son violentos Britar gas y ron Y fumar su pecon Escuchando bullpon Pues yo no No olvido de la tonte Yo vengo, está crecido por lo que yo tengo Esto no es vanidad, lo primero en la vida es mantenerlo Bueno se formó el kill, donde está lo mané que es un kill staffaril Que ya viene Dinger Ross, nuevamente veo Dinger Ross Si lo ametrallan en el cuerpo y en la sien No averigüen, no pregunten por qué Si me lo ratan y lo traen de rey No averigüen, no pregunten por qué Si ahora me lo encuentran tirado en Darien No averigüen, no pregunten por qué Si me lo matan hoy mañana octubre No averigüen, no pregunten por... Saga, 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 saga Tiene que tomar en uno every day Es el barco hay que te calma DJ Tommy Para el Fully Proves Mataron como a 20, les digo yo de frente Se están muriendo gente, culpables e inocentes Balazos en la frente, penetran de repente Ponte en tu lente, lee la biblia y abre tu mente Hay guerras enemis y nadie cree en polis Hay manes que hablan shit y yo no creo en bullshit Yo he visto a muchos que suplican y hasta mamandic Y en la calle tú lo ves y que huevo ping De alas de papel, diciéndole a él Que tú mata y asesina y que tú eres cruel Mucho suyo a mi piel, se le riza la piel Acá no lo aprende, compadre Así es como la mueven los gastos Con carro fino, plata y tumbando gal Mueven los gastos Soy un gasto for life Sí, solo iré así Pero deja de caito mi país Soy un gasto for life Sí, son más o menos y que voy a jugar Calidad y estilo By the X-Crew 507.com En la cama Oye, un niño bueno, no me lo explico Ya, te miro de la pierna Tres, cinco, siete, el número de fucking gaso Tú sabes quién es tienda Remala, se paquetea Si tú eres matón, ¿por qué te metiste a ser de varones? Acá afuera está hablando de cañones Y allá adentro se orinaba los pantalones ¿Crees que yo no sé, ah? Yeah, The Crew All right, love Mencionaron al Pat White Les dije, don't do that again Estoy cabreo de tu cizaña ¿Quieres guerra? Solo ven Ayer él estaba vivo y muy bien Haciendo la diferencia El New Generation Crew ¡Tú me quedé, venga, no! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Anyway! ¡Yo no te voy a con! DJ Tobi ¡Yo no, we don't play! ¡Ey! ¡Quieren dame don! ¡Y for to kill! ¡Ey! ¡No, we don't play! ¡Yo, we don't play! ¡Yo, puercas! ¡Ah! Sientan el boom Fucking Batty Boys Matafogote no tiene style ¡Ey! ¡Ey! ¡Es que se cruce los metrallos guay! ¡Pratan de tiro con la line! ¡Sientan el boom! ¡Ey! ¡Pati Boys! Matafogote quítense ¡Y no se ve! ¡Es que se cruce los metrallos guay! ¡Pratan de tiro con la line! ¡Es que no se vende! ¡Ni por billete de avente! ¡Es que de cruce no se vende! ¡Ni aunque tú le ofrezcas ciencia! ¡Si quieres meterte a mi banda! ¡No puedes entrar en panda! ¡Y no vengas con ninguna falla! ¡Si no te vas a muelar! ¡Madras! ¡Y como muere el confle! ¡Con la leche encima! ¡Abrieron la tuya! ¡The X-Crew 507.com! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ni cañón yo tendré que pelar! ¡Porque se comportan como una fucking vial! ¡Como bien ya no hay! ¡Desde que me fui ya no están en nada! ¡Y ya no tienen sal! ¡Yo les dije bye bye! ¡Que no se repita! ¡Way no se repita! ¡Que no se repita! ¡Way no se repita! ¡Que no se repita! ¡Way no se repita! ¡No lo vuelvas a hacer nunca más! ¡Te digo hasta lo que tú vas a hacer! ¡Ey, Way! No estoy hablando mucho porque en esta guerra pues salí asesinos, disparados, queridos, matados. ¡Te digo hasta lo que tú vas a hacer! ¡Si la guerra es musical, mejor que venga por rando en estilo rando en esta época no estamos creyendo en el huelte! ¡Te digo hasta lo que tú vas a hacer! ¡Si la guerra es callejera, mejor que venga con todos los matones, porque todos nuestros matones tienen su cañón! ¡Te digo hasta lo que tú vas a hacer! ¡El gordito Batman dice que es Batman cuando se forma la guerra es la primera vez que estamos creyendo! ¡Si quieren guerra yo la traigo, me paro si me caigo! ¡Pregúntala psycho, duro como el mosaico! ¡En tu sistema, New Generation Q! ¡Que no se repite! ¡No me rompo, me rompo! ¡Mas me tiran los botellas como manzanares! ¡Me reventaron con rantas de botella en mis pies! ¡Rip Batman te dispara en la red! ¡Se me pierde solo y no con rantas de manes! Llegará el día que mi herida se sale En un corran tan de botella y cortada en mi fiesta Un saltante dispara en la jet Te caminas solo y no corran tan de manes Llegará el día que mi herida se sale Se llama WL Están preparados mis soldados Y se reparen Apunen Disparen Quieren Watt Vamos a un best by Watt Pero yo espero que No vayan a pulsar No se quieren Watt Vamos de un best by Watt Pero yo espero que No vayan a pulsar Que suenen los cueros Plop, 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 plop Que suenen de nuevo Plop, 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 plop Vamos al suelo Plop, 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 plop Es wild, es wild Que suenen los cueros Plop, 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 plop Que suene de nuevo Plop, 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 plop Vamos para el duelo Plop, 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 plop Es guay, guay Es guay Que, 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 que Que quiere que lo borren Que lo que busca el guay Que lo borren Que lo que pretende el guay Que lo borren Y a mi me vale verga que lo borren Tu encuentras en el club, en el danzal Cargo yo la UCI, cargo yo la GLA Que en mi mana no hay cuay Puro chacal Si te meto mente será fatal Encuéntrame en el club, en el danzal Cargo yo la UCI, cargo yo la GLA Que en mi mana no hay cuay Puro chacal Tu lo que quieres que te va a tener Plop, plop, plop Plop, plop, plop Plop, plop Plop, 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 plop Salpido para mí suenan Ten Tu suis orte Papi vu bend Ay, yo se lo pegué con ges Oh by, yo se reinajó en el de Realidad, venga hablando realidad Ahora que tu preso es aguial, me tiene mal Realidad, venga hablando, no puede sin dormir Pensando en esa guial Realidad, japa hablando realidad Ahora que tu preso es aguial, me tiene mal Realidad, japa hablando Tú sabes que venga y japa siempre Detrás de esos barrotes, hay preocupación Cada vez que pienso en ella, siempre grito no Que no me queme, no me deje O nadie se acueste, y que la charchu no vele Y estoy preso, y estoy motoseado Y estoy preso, y estoy preso, y estoy preso, y tengo un kilo Que tú estás hablando, si el man dice que tú no eres ni un bad boy Puya puya me tiran a mí, pura puya le tiran a di-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i Oye, ¿por qué yo me envidia? Yo no sé ¿Por qué yo me tiran puya? Yo no sé ¿Qué será lo que les he hecho? Yo no sé Pregúntame de nuevo que yo no sé ¿Cuántos años hiciste preso? Yo no sé ¿Cuántas balas aguanta un pecho? Yo no sé ¿Tu cabeza tiene precios? Yo no sé Pregúntame de nuevo que yo no sé Yo, 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 yo The X-Cruz 507.com Este saludo pa' los guay del ton Que no soportan oír reggaetón El día que yo venga le daremos el don Hay que en la capital y en la ciudad de Colón Cuando yo prendo la radioestación Pienso que van a poner mi canción Ponen a los bolillos New Generation Crew, BGY Pregando pulchón que pongan Pulchón en la emisora Con plaza de cueva ahora Antes que te recojan Dile a los DJ que pongan Pulchón en la emisora Con plaza de cueva ahora Antes que te recojan Porque el bad boy viene Porque el bad boy viene Porque el bad boy viene Viene ranchao Tú y tu clan morirán en Dacu Pasa la metralleta, pasa la metralleta Se metieron con la banda del esqueleto Pasa la metralleta, pasa la metralleta Tú y tu clan morirán en verdad Pasa la metralleta, pasa la metralleta No puedo yo creer que vinieron con K Pasa la metralleta, pasa la metralleta De la instrumental corriendo De a ver, quítame las camisas Dacu, ¿cuál fue el problema? DJ Tommy ¿Qué hay? ¿Qué hay? Extra, extra Última noticia Están buscando a quien jamás Dicen que vendo kilo Que soy asesino Y me quieren arrestar Escuchen muy bien lo que les vengo a decir Yo no me voy a reír Yo sé muy bien que todos piensan en mí Pero te juro que se van a morir La vez con otra emisora Por eso me mandaron la plancha dorada So tengan cuidado con cualquier productor Porque se vaya a pagar el foco En la radio empezó a mulchitear Cuando me vio, él se puso a ganar Pa' que te pones a hablar Focke ya Focke ya War, war, war Guerra War, war, war Guerra War, war, war Guerra War, war, war War, war War, war Vengo triplicando guerra como si esto fuera Movistar War, war O cuadruplicando como que voló Huelen celular Mátalo rápido como un juego el dominó Tira tu ficha porque siempre lo tengo yo Entre más años que pasan vengo con más flow Anything a anything se guerra blow blow El pueblo sabe bien que tú no aguantas ningún round Tira me, tira me sigo controlando el show Yo sé que tú estás listo, dime ya, ready to go Con amor hay día, toma tu show Yo no sé por qué siempre a ellos les duele Cada vez que vendo otro video en la tele Pura rabia y pura envidia no tienen ¿Será que en mí el estilo a ti te vuelve crazy? Yo no sé por qué siempre a ellos les duele Nada de que ver otro video en la tele Pura rabia y pura envidia no tienen ¿Será que en mí el estilo a ti te vuelve crazy? Ven, vamos a tirar un cinto Ven, dame esta camií pa' no fiat a ti Guay, ven, tú no me asustas Guay, yo si doy es guay Tú no me asustas Estoy high, yo me siento high Con mi cabeza en disguise And I don't know this guy Gonchat, gonchat, gonchat Y soy la gonchat Gonchat, gonchat, gonchat Compra mi nuevo revolte que dispara Lunes, martes, miércoles, jueves Pero el viernes y salvador soy tu amigo Pero moriré Escucha la cocoa de mi music Y quiero que me entiendan muy bien Estaba en una fiesta con Susie Acompañado de todos los quieren Y ya pa' dime tío, mira pa' el frente Ahí estaba cara de Conflakes Y todo el mundo me decía al oído Y como me gritaba la gente No era ni igual No era ni igual No era ni igual No era ni igual Las gales dicen que yo estoy bien bueno No sé que las gales a mi me ven Solo porque tengo cuerpo ya estoy bueno No sé que las gales a mi me ven Las gales dicen que yo estoy bien bueno No sé que las gales a mi me ven Solo porque tengo cuerpo ya estoy bueno No sé que las gales a mi me ven Dicen que soy un dulce Que soy un pastel Que todas a mi me quieren comer vivo en el hotel Que yo estoy más sabroso que la abeja de miel Tama de chante debajo del mantel Las dos que te lo hacen en la cama bien cruel Estas son las dos gales que tengo en San Miguel Cándose con un Duy Ocho en patio Pined Que para estar conmigo lo chifean a él No confiar en ni una gaya No confiar en ni una gaya No confiar en ni una gaya No confiar en DJ Tobey No confiar en ni una gaya No confiar en ni una gaya No confiar en ni una gaya TheXCrew507.com Ahora se sienten high, ay, 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 te voy a poner a gritar, ay, 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 no sé qué va a ser del dos mil, cuando el milenio se acabe, espero que no sea muy tater, ay, ay, no sé qué va a ser del dos mil, cuando la cara se te inche, porque morirás por bolchinche, ay, 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 Quince por mo, quince por mo, quince por quince por quince por quince por Entra, dispara a la matón, con una treinta y ocho Entra, dispara a la matón, con una treinta y ocho Cuando hablen de revolver, marca mi celular Porque te puedo enseñar a ser un matón, como sirve este salón Esa mujer que tú tienes, ella no me olvidará En los momentos de placeres, ella me gritaba así Esa mujer que tú tienes, ella no me olvidará En los momentos de placeres, ella me gritaba así No pare, no, no pare, por favor No pare, no, no pare, por favor El mismo débil en combinación con el assassino MOTHERFUCKER SHUNOW Ahí, anoche casi matan a ese guay Los jodetearon desde el bajo hacia el west ahí Te voy a consultar y al pueblo quiero preguntar Cachazo, cachazo ¡Cachazo, cachazo, cachazo! ¡Cachazo, cachazo! ¡Pamerican, no tome como chico! ¡Que se prepare, se prepare Y se resguarde para el guay ¡Que se prepare, se prepare ¡Que se prepare, se prepare! ¡Cachazo, cachazo! ¡Chombo! Na 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 na, cara ¡Venga! Na 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 na, ¿qué es lo que quieres tú? Na 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 ¿Quieres que te agarre y te meta un garnado? Calidad y estilo Na 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 VINBXCREW 507.com Yo no vine a matar, quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó, y ahora escucha lo que le digo yo Yo no vine a matar, quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó, y ahora te salió de la vida ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y en qué lío te metiste? La canción nunca la pusiste, y lo que hasta se siente triste ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mira en qué lío te metiste Haciendo la diferencia en New Generation Comics Selecta, selecta, venga la plena, venga la plena Selecta, selecta, comprasenme con tu mano, venga la plena Selecta, venga la plena, venga la plena Tite se murió, Tite se murió Hay que enterrarlo, hay que enterrarlo Cuando encierran a Tite, a Tite lo encierran hoy Cuando encierran a Tite, a Tite lo encierran hoy Vamos, se llama el primo de Tite, el primo de Tite se llama Kete ¿A qué te lo están buscando? Por los crímenes que él no ha hecho ¿A qué te lo están buscando? Por los crímenes que él no ha hecho ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? Te lo meten hoy La gala se desmaya cuando me quito la pijama, es que no sé qué es lo que tengo yo. Ella me pide que le dé un rush y enseguida yo le hondo el crush y se ponga muy, muy, muy. Ella a mí me dice que ella quiere bailar, fuck the dance, fuck the dance, que con su amiga ella quiere flimpear, fuck the dance, fuck the dance. Ella a mí me dice que ella quiere bailar, fuck the dance, fuck the dance, que con su amiga ella quiere flimpear, fuck the dance, fuck the dance. Calidad y estilo, by the Xcrew507.com Haciendo la diferencia, New Generation Crew.